¡Suscríbete al canal! Papu Gómez también, llega el jacuzzi, centro para Leo, Pellerano dale, Pellerano, 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 por arriba. Vamos a meter el jacuzzi, bueno si se abre el partido muchachos, a ver, ve allí de por adentro, Pellerano en el primero, va, va, es decir, acá está el guión, eh, Cautelucci que nos llega. Ah, en la línea Saavedra, otra vez el tiro de esquina que favorece a Arsenal, otra vez Matute, recuperaba la pelota el Chavo Pinto, la fue afuera, la tiene Araujo, cachó para adentro, la quiere Martínez, aparece Rogelio, a ver, Martínez, González, otra vez para Martínez, otra vez para González. La mejor jugada asociada del partido, porque tocaron, porque triangularon para dejar a cinco jugadores de Arsenal mirando, y después le hicieron un toque más, para esta llegada de Luján, el hombre que no se quedó mirando el ataque, y que acompañó en la llegada de la pelota por la derecha. A ver, ¿dónde anda Luján? A ver, no, 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 nunca, González, aparece, sin querer, sin querer, pero se va ahí, pero no sabe, pero sin querer no lo ve, no lo ve, si le saca la otra amarilla se tiene que ir, pero, disculpame Martínez, pero no lo ve. Yo coincido con vos. Esta es la jugada donde, después del doble enganche, lo golpea abajo Isabel a ver la primera amarilla del partido. Después, buena proyección, pero acá no es jugada para castigar con tarjeta, porque ni lo ve el hombre de Arsenal. Este es Jacuzzi para Pecianano, toca del primer Arsenal, Casteglione, animate, a ver, animate, Casteglione, el arco, Cantelucci, da rebote, lo tiene para el Gili, ¡ah! ¡Gol! ¡Gol! Andrissi en el segundo, que allí, para Andrissi en el segundo, Andrissi, Andrissi, no, Andrissi no, Andrissi no, no, Andrissi no. La van a meter para Ulloa, seguramente en el área, ahí va, Ulloa, llegaba Ulloa, ¡cuenta! Se lo metía, ¿eh? Se le dio las sesiones, Babale, del expreso arbitraje, marca el final aquí en Sarandés, con Doña Villacín en la figura del partido Arsenal, le ha ganado Olimpo de Bahía Blanca, por un tanto contra cero. En Argentina y en el mundo, el objetivo destino, Aerolíneas que llevan. Sí, tuvimos dos o tres claras para definir el partido y no lo pudimos hacer y, bueno, había que sufrir todo el final. Me preparo para tirar el centro y me la apunté a justo, pero no lo vi yo. Por lo tanto, se supone que estás mal amonestado, ¿vos crees eso por lo menos? Sí, para mí estoy mal amonestado. Puede ser falta, lo que sea, pero yo no lo veo a él, así que me pareció que la maldita estuvo de mal.